Buenas tardes. Dentro de la excepción del blog Aprendiendo de Excepción Entoscópica a Sus Mucosas vamos a presentar el caso de una lesión granular mixta localizada en el Sigma en el que vamos a utilizar un dispositivo muy interesante con un concepto completamente diferente a los dispositivos monopolares que es el bisturí Speedbot de la casa comercial Creo Medical. Se trata de una lesión, como hemos comentado, localizado en el Sigma de unos 30 milímetros. El caso fue realizado hace aproximadamente un mes y medio en la Estrategia Endoscopia del Hospital de Poniente en colaboración con el doctor Eduardo Alvéniz del Complejo Universitario de Navarra. En general, con este dispositivo, la estrategia general que se suele seguir es en un principio se hace un marcaje circunferencial de la lesión con unos márgenes de seguridad utilizando el sistema de microondas que tiene en la punta del bisturí este dispositivo. Hemos utilizado como sustancia para elevación de la submucosa orais de la casa comercial Boston Scientific. El siguiente paso consiste en que se realiza una incisión en la vertiente oral mediante energía radiofrecuencia bipolar con baja intensidad aproximadamente de energía, unos 30 vatios. Una vez que se hace la incisión en la vertiente oral, se hace inyección e incisión en el borde anal con la idea de crear un túnel. Importante no hacer una tunelización muy amplia para tener una estabilidad dentro del campo de inyección adecuada y poder manejar bien el bisturí y el endoscopio. Una vez que se realiza la tunelización, se actuaría sobre los márgenes en función de la cavidad bien fuera del margen derecho o el izquierdo inyectando incisión y disección y en todo este proceso muy importante sería la precuagulación y coagulación de los vasos mediante sistema de microondas. Finalmente, cuando se acaba la disección, a la escara se le aplicarían, como cualquier otro sistema de disección, una precuagulación de los vasos con la idea de prevenir la hemorragia diferida. Dentro de las palabras clave, para poder centrarnos en la técnica que vamos a realizar, pues el procedimiento es una disección endoscópica submucosa realizada con el bisturí speedboat. El marcaje, como hemos dicho, se realizaría con el sistema de microondas que tiene esta plataforma, la plataforma croma, con un voltaje de 10 vatios. La incisión y la disección se haría con la radiofrecuencia bipolar, la otra energía que mezcla este dispositivo a una intensidad de 30 vatios. Y la precuagulación y coagulación se haría con la misma técnica que con el marcaje, con el sistema de microondas que tiene en la punta del bisturí. Utilizamos un colonoscopio fujifil, es importante que tenga un canal terapéutico por encima de 3,7 milímetros, puesto que el dispositivo tiene un grosor considerable. Y como se adapta muy bien al sistema de tunelización, el capuchón que normalmente se utiliza es un cónico adaptado al grosor de este colonoscopio. Bueno, el propio dispositivo es Bitboard RS2, una aguja de inyección de 23 gauches de la casa Boston Scientific, así como los resolution clips. Donde pone el bisturí hay un error, tendría que poner la plataforma croma. Ahora explicaremos un poquito en qué consiste. Y la solución de inyección submucosa, como se ha comentado anteriormente, el orais de Boston Scientific. La plataforma croma es muy simple. Combina dos tipos de energía. La energía por radiofrecuencia bipolar para la incisión y la disección. Y la energía por microondas para la coagulación a unos voltajes, a una potencia, perdón, bastante baja. Con lo cual la energía que se le aplicaría al paciente es bastante menor, considerablemente menor, si la comparamos con la energía monopolar. Teóricamente esto tendría que disminuir las posibilidades de complicaciones, sobre todo de quemadura transmural, el riesgo de síndrome de pospolipectomía e incluso perforación, tanto durante el procedimiento como diferida. Hemos dicho que el endoscopio tiene que ser un endoscopio con un canal terapéutico, es decir, que esté por encima de los 3,7 milímetros de centímetro, dado el calibre que tiene este dispositivo. Y utilizaremos el modelo EC760 regular de Fukifil. En nuestro caso en concreto, la variante VL, la de longitud mayor. De los capuchones, hemos dicho que los capuchones cónicos, los ST-HUD adaptados al grosor, en este caso aviones rolantes, sería el DH30CR, el que se adapta a este colonoscopio, porque las tunelizaciones se adaptan bastante bien. Como monoclip, los resolution clips de Bostos Scientific, son unos buenos monoclip, tienen una apertura de 11 milímetros los estándar, y una rotación muy buena uno a uno generalmente. ORAIS como solución de inyección submucosa, aplicadas con una jeringa, perdón, con un inyector de 23K8. El Speedboad. El Speedboad de RS2, aquí hay un esquema de las diferentes partes que lo componen y algunas de las propiedades que tiene. El Vitulis, como hemos dicho, tiene un grosor considerable. Hay otros prototipos en vías de comercialización próximamente, como es la variante SLIM, que va a permitir usarse en endoscopios con un canal de 3,2 milímetros, no necesariamente de 3,7. Distinguir que la parte inferior, en cuyo extremo sale la aguja, que la aguja tiene una longitud, creo que de unos 6 milímetros aproximadamente, es de cerámica y es donde apoyamos el bisturí con respecto a la muscular propia y así proteger a esta de posibles daños a este nivel. La parte superior es donde se encontraría el electrodo, bueno, la parte bipolar, la que realizaría la incisión y la disección. Y en la punta tendríamos las antenas de las microondas, con las que aplicaremos para la precoagulación y coagulación. También ya lo hemos referido, que tiene una aguja acoplada al propio bisturí con un dispositivo en el mango, que podemos sacarlo, sacar la aguja o introducirla con la longitud que nos conveniera a la hora de hacer la inyección submucosa. Y una cosa muy importante que tiene este dispositivo es la rotación, que puede orientarlo en cualquier plano, adaptándose, por lo tanto, a, valga la redundancia, los diferentes planos de disección que nos vamos encontrando conforme esta va avanzando. Aquí tenemos, de forma esquemática, cómo es el dispositivo, las partes de la punta del dispositivo, ya la hemos explicado en la anterior diapositiva, y en el mango podemos observar cómo tiene partes que son interesantes a tener en cuenta. Por ejemplo, en el número 3 es donde se adaptaría la jeringa con la solución de inyección submucosa. El número 5 es un dispositivo para regular la salida o entrada de la aguja. Y es muy importante el papel de la enfermera porque ella es la que maneja, a diferencia de la coagulación, perdón, los dispositivos monopolares, es la que maneja los diferentes movimientos de giros del endoscopio, adaptando los seguros necesarios del endoscopista a los diferentes planos de disección. Por lo tanto, la colaboración entre el endoscopista y la enfermera debe ser muy estrecha y el papel de la enfermera en este tipo de disección es muy importante. ¿Qué ventajas teóricamente tiene este bisturí y este sistema de disección? Bueno, antes se ha comentado que la energía bipolar y la energía por microondas, al utilizarse bajo baja potencia, el riesgo de lesión de la capa muscular es mucho menor que con la energía monopola. Es decir, se transmite menor energía al paciente y, por lo tanto, los riesgos teóricos de perforación de quemadura transmural son mucho menores que con la energía monopola. La cantidad de energía que transmitimos al paciente, al tejido del paciente, es bastante menor. Bueno, a continuación vamos a exponer ya el caso. Por lo tanto, la lesión es una lesión muy grande. Normalmente, cuando se empieza con dispositivos nuevos, conviene tampoco no meterse en lesiones excesivamente complejas. Esta es una lesión de unos 30, 30 y tantos milímetros, localizada en el sigma, a unos 30 centímetros aproximadamente del margen anal. Aquí tenemos la lesión, donde podemos apreciar que es una lesión con un patrón glandular benigno. Aplicamos el sistema BLEI para su caracterización. Y ya en lo que es la disección en sí, hemos montado el capuchón. La primera fase va a consistir en hacer un marcaje con el sistema de microondas, que sería pisando el pedal azul durante unos 5 o 6 segundos aproximadamente, durante toda la periferia de la lesión, dejando márgenes de seguridad de tejido sano, para no perdernos cuando empecemos a hacer la siguiente fase. Y la siguiente fase es inyectar en la parte oral. Aquí la efemera giraría el endoscopio, expondría la aguja, la veríamos bien, la sacaría en función de las necesidades, inyectaríamos de forma generosa el gel de inyección submucosa y luego empezaríamos con la incisión. Pisaríamos el pedal amarillo, muy importante, a diferencia de la energía monopolar. Con estos dispositivos tiene que haber contacto y algo de tracción. ¿De acuerdo? Si no, no es efectivo el corte. Y la pisada tiene que ser un poquito más prolongada que los dispositivos monopolares. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esta sistemática se hace la incisión en la parte oral. Luego nos vamos a la parte anal con idea de crear el ojal de unos 2 cm para iniciar la tunelización. La misma sistemática, hemos inyectado y empezamos a hacer el corte. Nos conviene hacer un corte muy grande, unos centímetros, para evitar crear un túnel demasiado grande. Cuando se produce la hemorragia, pues aplicamos la coagulación. Si encontramos algún vaso, aplicamos la coagulación. ¿Cómo se hace esto? Pues las fases son, primero presionaremos con el capuchón, luego también taponaremos de forma mecánica con la punta del bisturí y aplicaremos durante no menos de 6 segundos, entre 6 y 10, fases de coagulación con microondas. ¿De acuerdo? Varemos tanto la precoagulación, como se está viendo ahora mismo, precoagulando un pequeño vaso en la submucosa. ¿De acuerdo? Y siempre, muy importante que se mantenga la parte aislada en el plano de la muscular. Aquí, al empezar a hacer la tunelización, hemos dejado la muscular en la parte superior y la submucosa en la parte inferior. Observamos cómo hay que mantenerlo en esa orientación. Se produce un sangrado moderado y esto es muy importante, ser muy sistemático aquí. Empujamos con el capuchón, primer efecto mecánico, empujamos con el bisturí, segundo efecto mecánico en la zona de sangrado y aplicamos la coagulación en ambos laterales hasta que, de la zona de sangrado, hasta que conseguimos la hemostasia. Hay que tener mucha paciencia y siempre ser muy sistemático. Finalmente, se consigue la hemostasia y seguimos con la fase de tunelización. ¿De acuerdo? Vemos cómo la parte aislada queda en el área superior del campo endoscópico, ya que la muscular la hemos puesto ahí arriba. y la parte donde se encuentra el sistema de coagulación bipolar se encuentra hacia la mucosa. Ahí vamos creando la tunelización. Nos vamos encontrando pequeños vasos que vamos a precoagular con el mismo sistema y vamos creando el túnel. ¿De acuerdo? Bueno, pequeñas tracciones y nos encontramos nuevamente un vaso, precoagulamos nuevamente y esto lo vamos repitiendo sistemáticamente. Encontramos vasos, precoagulamos y vemos cómo se gira, cómo hemos puesto nuevamente la parte aislada en contacto con la muscular y la parte del dispositivo bipolar. Ahí hemos sacado la aguja, se pone bien e inyectamos para mantener el campo de disección. Nueva precoagulación aplicando el sistema de microondas, el pedal azul. 6-10 segundos. ¿De acuerdo? Y vamos repitiendo el proceso hasta que conseguimos finalmente conectar ambas incisiones, la oral y la anal y por lo tanto completamos el punto. Ahí hacemos otra pequeña precoagulación y ahí ya empezamos a ver la conexión del borde anal. Aproximar al operador con el borde ahora. Extendemos un poquito lateralmente el túnel, lo ampliamos y luego a continuación en función de la gravedad vamos a actuar sobre los laterales. En este caso la gravedad cae hacia el lado izquierdo. Vamos a empezar primero por el lado derecho disecando un poco, la misma sistemática, inyección, incisión, disección, siempre protegiendo la muscular. No cortamos completamente para que la lesión no se nos caiga hacia el lado izquierdo. Nos vamos hacia el lado izquierdo que es el primero que interesa despegar. De acuerdo, con la misma sistemática, buscando planos de tracción, protegiendo siempre la muscular. Hasta que finalmente pues ya conseguimos desconectar, como vamos a observar pronto. De acuerdo, nos queda simplemente esa área de conexión. Insisto en la importancia que tiene la coordinación con la enfermera, estableciendo órdenes claras de cómo se tiene que rotar. Normalmente se dice derecha arriba, derecha abajo. Y eso ya significa, la enfermera interpreta en qué lado tiene que orientarlo. Cuando se tiene experiencia, prácticamente no hay ni que hablar. Ya lo va rotando en función del plano de disección que se va creando según interese. Ahí ya estamos desconectando el margen lateral izquierdo. Ya se ha desconectado. Bueno, queda un poquito ahí, ya se ha desconectado. Y ahora la misma operación la realizamos en el margen lateral derecho. Buscamos siempre tracción para que sea más eficaz la incisión y la disección. Ya hemos dicho la importancia que tiene el contacto y la tracción con la energía bipolar, a diferencia de la energía monopolar. De acuerdo. Y, bueno, ya hemos conseguido resecar la lesión. Se revisa la escara. La escara no es muy grande. Ocupa aproximadamente un 35 o un 40% de la circunferencia del colon. La revisamos y la vamos a cerrar con hemoclip, sobre todo con la idea de evitar hemorragias diferidas. Bueno, un cierre estandarizado utilizando la resolución clip. Aquí, empezamos por un vértice de uno de los márgenes de la lesión, aspirando, aproximando los bordes de tejido sano. Y vamos colocando un clip junto a otro hasta que conseguimos cerrar la escara. Generalmente, cuando se hace una disección, también en algunas mucosectomías, si se puede cerrar la escara y no es muy laborioso porque no es muy grande y tal, el cerrar con clip prácticamente elimina el riesgo de hemorragias diferidas. Puede ocurrir, pero es muy raro. Y hay estudios que así lo avalan. Bueno, aquí se consigue cerrar la escara, creo que con unos 4 hemoclip aproximadamente. Y se completa el procedimiento. Bueno, finalmente, el análisis anatomopatológico, bueno, antes he dicho unos 30 o 40 centígrados de la jornada, disculpadme que es que me he equivocado a la distancia, por lo menos el sisma, y se trata de un ángulo tubulo velloso de unos 30 milímetros con displace epitelial moderada. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este sistema? A mí me parece un sistema interesante porque es cierto que puede que le quede aún algo más de desarrollo, que se consiga un dispositivo un poco más fino, que permitan su uso en endoscopios con un canal de trabajo más pequeño, que son los endoscopios, por lo tanto, de menor diámetro y la maniobrabilidad mayor. Sobre todo cuando se tiene que realizar retroflexión. Tenemos que movernos por todos los diferentes planos que nos va a determinar la disección. La gran ventaja que tiene es que, como os he dicho antes, en una misma plataforma, en un mismo dispositivo, tienes tanto el corte como la coagulación. En muchos casos no es necesario, una vez que se va consiguiendo experiencia y se aprende a cómo precoagular, que tiene su curva, no es tan sencillo como parece, sobre todo en cuanto al concepto de esa sistemática que hemos dicho antes de que, si encontramos un vaso para precoagularlo, aproximarnos por los laterales e ir aplicando intervalos no menores de 6 segundos, entre 6 y 10 segundos, por un lateral y por otro, hasta que conseguimos la coagulación, la desvitalización del vaso. Y no suele ser necesario ninguna pinza, ningún forzón obstático. Luego tiene un sistema de giro muy importante, papel de la enfermera, como os he dicho antes, y así nos vamos adaptando a los diferentes planos de corte y disección. Es verdad que con este dispositivo se adapta muy bien a la técnica de tunelización, la disección por tunelización, utilizando capuchones de tipo cónico. Y se ha comentado también que uno de los inconvenientes que tiene es que se necesita pues endoscopios de un canal terapéutico. Son endoscopios un poco más groseros y la maniabilidad puede disminuir algo. El punto, el concepto de contacto y tracción permanente para hacer tanto incisión como disección es muy importante. Normalmente las pisadas suelen ser un poquito más prolongadas que cuando se utilizan los dispositivos monopolares. Y recalcar nuevamente la importancia del aprendizaje de la hemostasia, tanto en el concepto de percoagulación como cuando se produce en sangre. Personalmente creo que es un dispositivo que en aquella unidad donde se realice disección endoscópica pues nos puede aportar bastante y es una herramienta más que en algunas lesiones, sobre todo lesiones planas y de gran tamaño a nivel rectosismo y deón, que también se puede utilizar por supuesto en otros niveles del column, pues puede hacer que el procedimiento sea posiblemente más seguro y se acorte el tiempo. Por lo tanto, me parece, como he dicho, un dispositivo interesante. Bueno, esto es todo y espero que el vídeo os ayude a entender cómo funciona este interesante dispositivo. Muchas gracias.